Pase días triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica la chiquita presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica la chiquita presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, 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 borracho Borracho, borracho, borracho Borracho, borracho, borracho Borracho, borracho, borracho Borracho, borracho